Hoy quiero platicarles algo, contarles, no sé, una pequeña anécdota. ¿A ustedes no les pasa o les pasaba que cuando están en el trabajo o en la casa o que tienen que hacer algo, que nos mandan a hacer algo, no les pasa que en lugar de ir decir que sí, sin modo no lo voy a hacer, con esa actitud positiva, se ponían como a pensarlo y decir ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer este cambio? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera? Como renegando de la manera en que tenías que hacer las cosas o de algo que tenías que hacer. Yo era una de esas personas que todo el tiempo tenía que hacer algo y lo pensaba y que por qué lo tengo que hacer o por qué no verbalmente pero mentalmente era como renegar de las cosas que tenía, que me decían que hiciera. Y la verdad, tanto tiempo en esa manera de pensar no me llevaba a nada bueno, siempre salía discutiendo con las personas o en realidad lo importante era yo y al final del que tenía yo un mal momento era yo. Siempre tuve discusiones con jefes, discusiones con compas porque ellos querían que yo lo hiciera de una manera y yo quería hacerlo de otra manera o tenía que hacer algo y no lo hacía o siempre hay después o si lo hacía me salía mal o salía peor o si lo hacía con huevonadas me salía de la chingada, me dio de la chingada hasta que un momento, llegó un momento a mí que dije ¿Por qué tengo que renegar por todo? ¿Por qué tengo esa actitud de pensar las cosas? de decir, de que si alguien me lo está diciendo tomarlo a mal o no, ese tipo de cosas y si te lo dicen o en tu trabajo, si te lo dice tu jefe pues realmente tienes que hacerlo pero ¿por qué la mentalidad de decir por qué lo tengo que hacer? o ¿por qué yo? o ¿por qué lo tengo que hacer así? ¿no? yo no, hasta que, ok, y hasta que yo, mí, yo, 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 dejé de pensar me dije a mí mismo, ey, ¿por qué tienes que renegar tanto por alguien, por algo que te mandan a hacer? ¿por qué tienes que entrar en discusión? pues y misma mi esposa me decía, ey, vete por agua, digamos, vete por agua y yo, ay, tené que ir por agua, acabo de llegar de trabajar, estoy cansado mentalmente me decía yo eso y era como un, de un nivel alto, de un nivel hasta abajo y decía yo, ¿por qué? ¿por qué me siento de esta manera? ¿por qué siento que estoy haciendo algo mal? hasta que me puse a pensar bien las cosas y a reaccionar y y yo mismo me empecé a decir, ¿por qué tengo que discutir con la, por qué tengo que discutir con las personas? ¿por qué tengo que negarme a ser feliz? porque uno es el que tiene que ser feliz no los demás, uno y empecé a intentar, empecé a tratar esto de que cualquier cosa que me diste encima cualquier cosa que me, hey Jorge vamos a hacer esto así, así, ok pero no, no, tú hazlo así, ok y tiene ya unos meses tengo que dar como unos meses, digamos unos 3, 4 meses y no saben la diferencia en la actitud en mi actitud en mi persona el hecho y hasta en mi mentalidad el hecho de no renegar con las cosas me siento, yo creo que me quite como una tonelada de peso de encima si me dicen haz esto yo voy y lo hago si me dicen esto no trabaja si me dicen trabaja en construcción eso no sirve túmbalo y vuelvelo a hacer de otra manera yo voy y lo hago si mi esposa me dice pasa a la tienda y agarra las cosas yo sin pensarlo yo creo que el problema está en que lo pensamos tanto en que pensamos en que lo tengo que ir a hacer porque tengo que ir a hacer estoy cansado el cansancio eso de estar cansado nunca se va a acabar nunca se va siempre vamos a estar cansados eso tenemos que cambiar esa mentalidad de decir ah estoy cansado ah volverlo a hacer y entrar en una problemática de de no y que no simple y sencillamente volverlo a hacer hacer las cosas y no lo piensen les doy un mejor consejo un consejo que les pueda no piensen las cosas solamente háganlo y se los digo porque yo sé que no soy el único sé que hay unos dos que tres allá descarrilados igual que yo que tal vez son de la misma manera y que se arruinan su día yo mismo me estaba arruinando mi día por algo tan tan tonto por cosas tan tontas por una mentalidad tan tonta y la verdad no tiene que ser simple y sencillamente tenemos que hacer las cosas ir a trabajar levantarte con el ánimo con las ganas sin pensar de que tengo que levantar de que ya son de que no tengo ganas no no lo piensen señores chavos morros no lo piensen solamente háganlo pero tienen que cambiar algo aquí algo aquí tiene que cambiar si no empiezan por esto y por las ganas de sentirse ustedes mejores no lo van a lograr necesitan ser constantes respirar profundamente yo respiro profundamente la neta cuando cuando algo no me gusta y me dicen o cuando me dicen una cosa que lo tengo que volver a hacer o que lo quiero hacer de cierta manera y ellos quieren que lo haga de otra manera la neta respiro háganlo y no lo piensen háganlo por su propio bien ustedes tienen que estar bien mentalmente físicamente de corazón su salud mental es lo primero vieron el estrés que se van a quitar no renieguen por nada intensivamente vengan háganlo levántense párense no lo piensen háganlo 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 no digan no no piensen no solamente en cuanto digan levántense vamos cierro adelante simón si si esperan que les va a cambiar mucho la situación en el trabajo con su esposa o con cualquier otra o con cualquier otra relación que tengan con otras personas si trabajan con otras personas se los recomiendo ahora les voy a hacer un pequeño consejito ahí chale 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 Gracias.